Muy bien, hemos regresado de la pausa para hablar ahora con Guillermo Rafti, jefe de bomberos de Río Cuarto. Muy buenos días, Guillermo. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Guillermo, están preparando bomberos de Río Cuarto para el recambio, como vos me comentabas en el día de ayer, respecto de estos incendios en corrientes que han devastado muchísimas hectáreas, hay muchos animales muertos y todavía se está combatiendo. Bueno, nosotros estamos a presto, o sea, en cualquier momento que nos pidan colaboración y tenemos que mandar una camioneta y iremos a mandarla. Por ahora están trabajando, la última delegación de Córdoba que fue, salió el día de ayer, recién hoy empezaron a trabajar. ¿En qué lugar, Guillermo? Bueno, parte de Córdoba estaba trabajando en la primera delegación de la Federación de Bomberos, junto con la agrupación, estaban trabajando en Colonia Carlos Pellegrini, ahí cerca del Nacional Estero Iberá, y la que fue la semana pasada, la segunda delegación que fue, estaban trabajando en la Alvear. En el día de ayer, en la zona de Alvear, se dio por extinguido todo el fuego, todo totalmente frío, entonces ese grupo se trasladaba hoy a Colonia Carlos Pellegrini, también para juntarse con el otro y trabajar en el incendio que hay en el estero Iberá. ¿Cómo está la situación en la actualidad, si tuviéramos que dar un panorama? Está complicado porque no es solamente un fuego centralizado que está en un solo sector. Ahí en varios sectores de la provincia están los fuegos. En la zona de Córdoba, o sea, la delegación de Córdoba, Toro de Córdoba, fueron destinados ahí a esa colonia, donde, bueno, van a trabajar agrupándose en todos los cuarteles y van a trabajar en esa zona. Pero sabemos que hay muchas áreas más, en Santo Tomé, en otras áreas, donde también hay mucho fuego. ¿Qué son las causas, Guillermo, de este gran incendio en corriente? ¿Tiene algo que ver el cambio climático también en ello? Y todos estos incendios tienen que ver el cambio climático, porque tenemos en cuenta que incluso, muy bien el clima no lo tenemos en claro de corriente, pero estimamos que en esta época no es un clima seco, donde en el verano llueve bastante ahí. Y bueno, pero hay mucha sequía. Este año ha habido mucha sequía, por eso se complica también todos los incendios y se ven esas grandes llamas que pasan en las filmaciones ustedes. Por la gran sequía que hay, la forestación prende muy rápido. Guillermo, ¿cómo es el trabajo del bombero? Una breve respuesta en esto porque se nos termina el programa. ¿Están cansados, están exautos, le siguen poniendo pilas a la situación? Bueno, justamente por eso, cuando se hace la convocatoria, no se manda a todos los bomberos de una sola vez. Se van mandando grupos grandes, se están mandando grupos de 100, 150 bomberos de la parte de federación, para que después, cuando esas personas estén trabajando 3, 4, 5 días trabajan allá, se manda a otro grupo para hacer un recambio y ese personal vuelva y descanse. O sea, se tiene que mandar a la organización para poder seguir manteniendo. Exacto, para poder mantenernos todos los días y tener la misma cantidad de gente. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu intervención, por tus palabras. Bueno, y tratando de colaborar también con ustedes por esta ardua tarea y difícil que tienen los bomberos, sobre todo en esta zona de corrientes donde hay un gran incendio y donde la situación, decías vos, está muy complicada. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que se vayan solucionando y debido a todos los recursos que se están enviando de distintas partes del país, se puede poner ese fuego que ya hace un mes que nos está teniendo en vivo a todos. Gracias, Guillermo. Guillermo Rafti con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos el jueves próximo. ¡Gracias!